Sé que me separaré Con el tiempo de esta vida De mis amigos queridos Porque todo se termina Pero apartarme de ti Será imposible mi vida A vos te di el primer beso Como lloré de alegría Contigo fue tan distinto Todo desde el primer día No sé si podré olvidar Es tanto muerto mi vida Quererse con tanto amor Como yo con vos mi cielo Vivir uno para el otro De día y de noche en sueños Porque habiendo tanto amor No existen dudas Ni celos Deciros con las miradas Cosas que nadie podría Sentir tu piel en mi piel Tus manos junto a las mías Por todo eso que sentimos Ni Dios nos separaría Nos va a separar la muerte Nos va a separar la muerte No seguiremos Nos seguiremos Amando Por separados Estremos Pero no al final del camino Sé que nos encontraremos No hay un amor No hay bocoya que viva O se te entiende de amor Se va a amagar su opinión Que en un verso la nombrara Y que en su olor le cantara Mi amor en una corada 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 Gracias.